Lento se instala para más 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 Chequilé, el doce talas panas, el doce talas panas, el doce talas panas Chequilé, el doce talas panas Chequilé, el doce talas panas Chequilé, el doce talas panas A ti va. A ti va. Ti va. Ti va. Ti va. Respondis. A ti va. Extra. Tritulés. Ret Retire. ¡Galas, palmas! ¡Galas, palmas! ¡Hey! ¡Galas, palmas! ¡Galas, palmas! ¡Galas, palmas! ¡Galas, palmas!